¿Qué onda mandame bienvenidos a un nuevo video? Aquí en el canal el día de hoy regresamos a Fortnite OG Este, como pueden ver, o bueno no sé, no sé qué título voy a poner Son unas partidas que no fueron victoria, ya se los anticipo, perdón Pero estuvieron muy buenas, hubieron muy buenos tiros con una de mis armas favoritas del juego que es la pistola pesada Entonces bueno, van a ver por ahí eso, recuerden dejar su like, comentar y suscribirse para seguir trayendo más Aquí, como estoy viendo el contador a día de hoy que estoy grabando, quedan 11 días, 13 minutos, 30 segundos Para que acabe esta temporada OG, claramente, perdón por no subir un video más seguido de Fortnite en esta temporada OG Pero por falta de tiempo, a lo mejor sí tengo partidas y todo, pero no tengo tiempo de edición ni nada Ahora sí, sin más que decir, dentro video Malito, pásame la comida Claro de ti No me canso Sí, dice sí, no Este, no sé No me acuerdo ¿Te gusta ahora la aventura? No llego, banda, me aventé muy tarde Yo voy a encontrar ¡Mucho rápido! ¿Allí hay gente aquí? ¿Estás atadán solo? Pues voy para allá Bobby Ah no, atadán es acá Ah, qué lujo ¿Qué confundes? ¿Cómo atadán siempre es el azul? ¿Qué confundes? ¿Qué confundes? ¿Por qué también es el de color? ¿No puedes cambiar al rojo? ¿Al azul otra vez? Eh, el azul no, porque no soy el líder No voy a hacer que por acaso andabas matando y yo me bajé bien loco Ahí te va ¡Acá hay uno! ¡Erro! Va crashado eh Va crashado Ay No llevaba su fusil, no me acordaba Ahí está enfrente al otro lado Por eso digo que ahí estaba ¿Los quedamos como judiciales? Y todo el mundo se va a caer ¿Adivina? Otra vez Tú me robaste a la otra ¿A mí qué tal vez la persona que más come pecado? Yo creo Fácil 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 Veo que hay el otro ¿Dónde están? Yo, huí, no tengo Nada Ah, tumba otra, tumba otra, no me acabe este Trae un tiro Deja de lootear, mono No, pues me estaba cubriendo Atrás hay uno, no me voy a socorrer por ahí Ah, sí, lo corramos en realidad Estaba looteando el chango, yo lo vi Todos con el pinche video Que le hagan a las primeras también, no te preocupes Al que tiraron, no sé si lo tiró, Ada Del avión, se aventó para atrás Por eso les decía que a lo mejor y nos caían esos vatos ¿Dónde? De aquí abajo Me quisieron dar un francazo, pero no vi ni de dónde Un francazo y yo no agua Atrás, atrás de nosotros Atrás están todos, tira De atrás no te preocupes tanto, Dan O sí, o sí Volando traigo grieta de todas formas si quieren usarla, mejor cúrate primero y ahorita usamos la grieta me llevo al chavo al guanada no los ve mira, disparale el airdrop, chance y te dan algo no veo el airdrop yo desde aquí, tú disparale yo te cobro me quedé sin balas, dale Mauricio no, no lo rompas, no te quedes sin balas vamos yo en escarmonarita y tochos, chingatelos tochos ahí en el arbusto voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá chingatelos ahí entonces, aquí estamos bien, estamos en zona por lo mientras estoy apuntando el franco no te di un lanzagranadas de puro pinche, que suerte no, dejo que es caro 112 ese no, no le des, no le des vamos con los de la grieta ahora todos abrimos grieta a ver tú Mauricio no, está abajo por fuera de zona del cancho todo eso el otro lado también tenemos por acá aviéntales tu granada ahí Mauricio ay, si me dio muy importante está acá atrás, güey ahí viene uno olvídalo, olvídalo, que venga, que venga, que venga buena, buena, dejamos muertos dale, dale ya, ya me había ya nos rodearon otra vez siempre usamos el objetivo, pero dice que no hay contratos, me lleva la perra ay jajaja cierto, cierto ya que el Bobby soy yo dentro sepa al b pero la no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, yo cuando la vi no predije eso La verdad si estaba con el Jesús en la boca cuando llegó Thor y lo iba a matar, pero no mató No le apuntó la cabeza No, 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 y cuando perdieron dije, verga Dije, ¿y qué verga? ¿Cuánto dura la película? Ya llevaba un buen rato, dije, no mames, ¿qué van a pasar o qué? Y sí, ya cuando vi en game, no me gustó mucho en game, me gustó la última pelea, o sea, lo último ¿Cómo recuperaron las game más? Esa mamada, como que ese Están matando arriba Yo siento que ya se la mamaron al hacer una pinche máquina del tiempo ¿Te acuerdas comigo? Tira Puse un poquito Va Paso No hay 64 blanco Por acaso hay otro Ayúdala muy, ayúdala muy No veo nadie Lo curo y me lo cubre La boca, la boca, la boca Aguas arriba Ay No, muerto aquí como vi 105 Dan 56 Va muerto Dan 126 Creo que está en el árbol, no sé Sí, pero están arriba algo, estoy apuntando 107 No, márcalo No, no me deja marcar, creo que hay ahí Ah, este, había un, este, una antagranada Este Una antagranada Una grieta Creo que se movió, ¿no? Tampoco sigues con la deagle, talán de ahí, allá Ay, te pusiste en medio, pinche mono No Se aventaron como para allá 53 107 Estaba ahí, ¿no? Acá hay otro Acá hay otro El de la isla todavía está apuntando con el Franco 107 107 El de la isla está apuntando con el Franco 107 El de la isla está apuntando con el Franco No, yo no lo veo No, yo no lo veo Donde estoy yo, no lo veo Está como por atrás el de esa cosa Sería muy bueno si me quitaras tu marca No veo con tu marca No se querí por el agua, ¿no? Pues se puso un, este… ¿Aquí está? arriba de la casa de la está pero y y y ¿Quién me viene a seguir? Yo sigo acá. ¿Eso es un eyedross, no? El que soy allá atrás. ¿53? ¿A cuál gordo? No sé, pero estaba por ahí. El Mauricio está pegado a su pantalla para ver. ¡Quita la marca! A base de que todavía nos pueden llegar por atrás. Casi le doy. También pegué lo más que puedo y me lo veo así muy bien. Por aquí, ¿no? 107. Sí, cuando le diste se quitó. Ya le voy a dar el display. ¿El del banco se movió acá? Está arriba, estaba arriba. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Dime un avión. Cúbrete, Mauricio. Cuando decía cúbrete, era cúbrete en... No me vi en un lugar donde puedas estar. No me vi en un lugar donde puedas estar. No me vi en un lugar donde puedas estar. Se bajó, creo. Sí, pero acá se quedó arriba. Sí, están arriba en la otra montaña. ¿Cuántos están arriba? No los veo, no más vi. Bueno, yo no más vi uno de acá, así de rojo. Que los de Leyla están de castrosos todavía. Por aquí hay uno. Se va para allá. Arriba de la camión. Ay, no más. ¿Por qué no pegó Franco? Está quietísimo. ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí. 107. Deja de marcar porque no veo. No, estaba quitando la marca. Vamos por los de atrás. Ahí va, ahí la camioneta. 53 a uno de atrás. Ahí otro día se puso ahí un helado, creo. Un tipo helado, banana, no sé qué. Igual por ahí están metiendo granaditas. Sí, ya vi. Vamos a detenerse ir. Ah, ya no se ha ido a gritar. Agua viene un carro aquí conmigo. Agua, Mauricio. No pelees, no pelees, no pelees. Vete para atrás con tu gancho. No, no, porque me cayeron, me vieron. Literalmente. Ay, no puede ser, ya iba para allá. Iba a usar la grieta de esa cosa. Yo voy como es. Tú dale, tú dale. Dime si ves una luz del otro lado, eh. ¿De frente? Sí. Yo no estoy viendo hacia atrás. Los de la isla se fueron. Toma, gordo. Ah, tienes uno. Usaron grieta, aguas. Corre, hijo de puta. Vámonos. Oye, hay una grieta. Olídenlo. Oye, en la montaña. Sí, ya lo ves. De este lado, ándale. Vamos bajando los de acá al lado, eh. Aguas, Adán. Ah, aquí están trabajando. Ay, por atrás también. 105-1, ¿no? Nos rodearon. Tenemos allá arriba. Acá arriba, mira. Me cubres, Adán. Mmm, no creo. Poder. No, 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 no. Dale, dale. No, 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 te voy. Ya ves, te dije, dale, dale, porque... Están, este... Franqueándose. Grabar. Vamos a ver si todavía quedan un chingo. Ah, vas a dar uno, te está apuntando. 105-1. ¿De dónde? De otro lado, a la izquierda Ahí hay uno, muy Ahí viene el árbol, ahí anda Está afrontando el franco Cómo dejó un buenazo Por ahí no se ve, qué No se si ve los paddles, pero no creo que me habían escudo Cámara, chemos totales, bueno, mensaje Cámara, no ¡Gracias!